Este fue el príncipe Nassim Hassem, el boxeador que lograba noquear a todos sus oponentes tan solo bailando. Si quieres ver, te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Comenta boxeador letra por letra y te regalaré el corazón. Hay boxeadores que recuerdan la colorida vida del autoproclamado más grande boxeador británico de la historia, príncipe Nassim Hamed. Si dejamos de lado a la brillante división de peso supermediano, la década del 90 pertenece al príncipe Nassim. Su ascenso para convertirse en campeón de peso pluma de la OMB fue tan meteórico como Super Cout. Pasó por primera vez a través de las cuerdas como peso mosca en 1992 y dividió a sus oponentes en cuatro divisiones de peso separados antes de arrebatarle el título de la OMB a Steve Robinson en 1995. A partir de ese momento el mundo tendría que sentarse y prestar atención a príncipe Nassim Hamed. Incluso si no quisieran las entradas al ring de Hamed se convirtieron en leyenda. En su entrada más memorable, Hamed flotaba sobre la multitud en una alfombra mágica. Tendría un performance único. Era increíble. Luego desembarcó y caminó hacia el ring mientras Puff Daddy estaba rapeando a su lado. Hamed luego demolió a su oponente Bujangi Bungu en cuatro asaltos y se fue tranquilamente. Dios mío, nos mareábamos recordando esas cosas. Nada más mirar cómo un boxeador actúa de tal manera en la cual llega como una estrella de rock. Un rockstar al lado de un rapero famoso. Llega al ring completamente sobrado. Le baila el oponente, lo noquea y se va tranquilo a su casa. No era nada normal. Las ruedas se salieron de la carretera de Hamed después de que luchó contra el ahora legendario Marco Antonio Barrera en 2001. Hamed perdió una dura pelea de 12 asaltos contra un valiente pero pulido artista en barrera. El campamento anti-Hamed que había esperado casi 10 años no pudo contenerse. La presa se rompió y surgió una década de mezquinos celos disfrazados de periodismo. El consenso entre los expertos fue que Hamed nunca tuvo corazón y fue superado por el primer oponente significativo al que se había enfrentado. Por alguna razón, la mayoría de los fanáticos británicos e irlandeses aceptaron esto como un hecho. Quizás la gente estaba harta de Hamed y decidió obsesionarse con Kallax. ¿Quién sabe? Los fanáticos de las peleas eran un grupo muy volumbre. El prospecto de este luchador engreído podría literalmente cambiar golpes en el aire. Le tirara un jab a un overkout. Por ejemplo, Nass podía golpear así como moverse, hacer saltos mortales, burlarse de sus oponentes superados y terminar peleas de manera rápida. Pronto empezó a hacer que la gente hablara. Fanáticos de las peleas incondicionales y casuales por igual. Hamed aumentó en calidad de oposición y grandes victorias sobre jugadores como Steve Robinson. Su primera pelea a nivel de título mundial de Hamed en el cinturón no perdonaba nada. Cualquier baja de la defensa entraba al golpe rápidamente y ágil de este príncipe. Triunfaba a máxima velocidad, pero luego Hamed bajó presión para enfrentarse a luchadores de élite. Las siguientes victorias decentes sobre un desvahido Wilfredo Vásquez de este príncipe eran increíbles. Le ganó a Wayne McCall, Paul Ingle, César Soto y un todavía en bruto Aoyi Sánchez. Antes de que Hamed finalmente se enfrentara a un nivel de élite en su principal oponente, Marco Antonio Barrera. No es que Tim Hamed sintiera que el guerrero mexicano que lo sorprendió a todos al cambiar el modo de boxeador inteligente para la pelea del 2001, seguía siendo tan bueno como lo había sido. Barrera había sido detenido por Junior Jones. Marco había pasado por un infierno en una guerra con su compatriota Eric Morales. Y cuando HBO lo obligó a enfrentarse a Barrera o Morales o Juan Manuel Márquez, el primero parecía mejor, una opción más segura, pero un gran error. Barrera le dio una gran lección al boxeo de Hamed. No le dejó bailar, ni siquiera le dejó defenderse de la mejor manera. Los golpes bien secos y bien posicionados de este boxeador hacían de que el príncipe no tuviera posición alguna. Tomando su récord invicto y su corazón para seguir luchando, Barrera golpeó a Hamed con una derrota por decisión amplia y humillante en Las Vegas. Hamed vendría de nuevo. La sensación era de una cláusula de revancha cuando ingresó a la pelea. Pero un Hamed que nunca la usó. Nunca lo hizo. Salvar una mala actuación contra otro peleador desconocido en Manuel Calvo, a quien ganó por decisión en una pelea tibia, era una derrota para Barrera que fue el finalista. Eso fue todo para el príncipe. Una pérdida acabada. Retirado aunque nunca oficialmente, terminó entonces decidiendo qué tan bueno era Hamed. Se le ponían boxeadores de calibres no tan buenos y siempre les derrotaba. Les daba palizas completamente terribles. Sabía moverse muy bien por el campo ya que usaba su cuadrilátero a su estilo. Tenía unas piernas que sabían rebotar muy bien. Eran delgadas, ágiles. No las usaba para patear, pues en el boxeo no está permitido. Pero sí para moverse y tirar mejor sus golpes. Burlaba al rival. Parecía una piñata. La piñata era su oponente y él era el bate. Ya que sus golpes se arrojaban de tal precisión de que pareciese de que había una horqueza de salsa en el fondo de la pelea. Un karaoke que hacía que sus caderas se movieran tan espléndidamente de que el boxeador se volviera un poeta con los guantes. Cualquier rival y contrincante que se le pusiera de frente iba a sufrir las consecuencias. Nadie podía enfrentarse a una bestia del baile. Baile fuera y dentro de la cancha. Ya que no sabemos también si Príncipe Hamed era un grande bailarín. Pero lo que sí sabemos es que a la hora de combinarlo con golpes era un espectáculo. Vuelvo y repito. No es algo de lo cual tengamos que ver todos los días. Pues este boxeador era único. Su personalidad, su encanto, su performance. Era más allá de un boxeador o un personaje. Él era un show de circo para ir a ver. Cualquier persona que no le gustara el boxeo o ni siquiera supiera que existiera este hombre. Iba simplemente a ver cómo entraba. Cómo salía y cómo se destacaba con su increíble técnica de golpear bailando. Se rió de todos sus rivales en la cara. Era una burla para cualquiera. Podría sacarle la furia a cualquiera que quisiera, pero no. Era imposible hacerlo. Así que mi hermano menor panda, ¿tú qué ves de este boxeador? Porque miren, nada más ni nada menos. Este boxeador se movía también con sus caderas, pies y piernas. Que podría esquivar cualquier golpe con tranquilidad. Era único en su disciplina y técnica. Así que mi hermano menor panda, este ha sido el boxeador del día de hoy que te mostré. Si quieres ver más videos como este, regálame todos los hombros, me gustes sin respirar. Y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.